El diálogo libre de su periódico, Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en nuestro país. Hoy vamos a hablar de formación profesional, vamos a hablar de este apoyo extraordinario que reciben las empresas dominicanas a cargo de un organismo que se ha convertido en un referente en nuestro país en esa materia. Se trata del Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep, cuyo director general, el licenciado Rafael Santos Badía, nos acompaña en este diálogo libre, acompañado de Mayra Morla, la subdirectora general de Infotep, y de Maura Corporan, gerente de Normas y Desarrollo Docente. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la jefa de redacción de la mesa de profundidad de Diario Libre, Rosanna Figueroa, y los periodistas de la redacción de Diario Libre, Yamalí Rosario, del área de Educación, y Joaquín Caraballo, del área de Economía. Para mí este es un momento agridulce, es mi último diálogo libre, acompañándolo a todos ustedes en este producir noticias cada semana para beneficio de nuestros lectores. A partir de la semana que viene ya no estaré en Diario Libre acogiéndome a mis retiros, para la felicidad de mis nietos y de la viejita de mi casa, que me acompaña siempre. Así es que yo estaré siempre espiritualmente en este programa, aunque no me vean físicamente. Yo creo que es un ahorro de caras feas que hay en la televisión dominicana con mi salida. Así es que, sin más preámbulos, en unos instantes arranca este diálogo libre con el profesor Rafael Santos Badía, director general de Infotep, y sus acompañantes, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Adriano. La verdad que para mí es un placer, no el despedirte, sino el que dé la historia como fue el último diálogo libre. Es un hecho que va a marcarse, así como me marcó aquella expresión en los cursos que tú nos dabas, a los nuevos legisladores, y que se ha seguido comprobando que un legislador nuevo hace más ruido que un carro viejo. Así es que, muchas gracias, muchas gracias al panel, y muchas gracias a todo el personal del periódico Diario Libre. Profesor, mire, cuando surgió Infotep, los empresarios lo vieron como un impuesto más. Esto es otra cosa para mortificarnos, para sacarnos el dinero, para financiar al gobierno. Hoy en día, usted le pregunta a cualquier funcionario empresarial, a cualquier dueño de empresa, si piensa igual y piensa realmente todo lo contrario, porque el Infotep ha sabido ser una mano muy poderosa en el entrenamiento de su personal, en prácticamente todos los niveles, no solo de la productividad, sino hasta en las buenas maneras que tiene que tener un empleado. ¿Cómo ve usted el futuro de Infotep, ahora que usted apenas está comenzando? Mira, yo fui de la primera junta de directores de Infotep. Cuando, en 1980, el presidente Antonio Guzmán Fernández promulgó la ley que creó Infotep, y el ministro de Trabajo era César Estrella Sadalá, acompañé como delegado de la CGT a un viejo sindicalista, un sindicalista veterano, fallecido ya Julio de Peña Valdés. Y volví al Infotep, a la junta de directores, en el 1987. Reconozco que el Infotep que he encontrado hoy es una institución muy robustecida, sumamente fortalecida, y es gracias, primero, a un equipo de personas que entraron siendo muchachitas a Infotep, y que siguen siendo muchachas, pero tienen una experiencia extraordinaria. Por ejemplo, Mayra Morla, entró a la Infotep cuando yo estaba en la junta, en 1987, y aún está con nosotros, la subdirectora general. Y Maura Corporán, una gran maestra, es nuestra planificadora de educación. Y más otras mujeres. Nosotros tenemos un equipo formidable. Pero también debo hacer un reconocimiento a los directores que han pasado, empezando por Osvaldo Díaz, que fue el primer director. Y esos hombres, y una mujer, Josefina Pimentel, que fue directora, construyeron un Infotep, que ha trabajado, ha brindado nueve millones setecientos setenta y cinco mil certificaciones. Digo certificaciones, porque hay personas que han hecho más de un curso en Infotep, o sea que han trabajado ya tres millones y pico de personas, han estudiado en Infotep, en estos cuarenta años. O sea, prácticamente la fuerza laboral dominicana. La fuerza laboral dominicana. Y tú dijiste algo, los empresarios, claro, no todos, en ese momento creían que era otro impuesto. Pero había empresarios como José Turul, que lo recuerdo, como Víctor Tomén, como Armando Messina, como, bueno, no lo recuerdo a todos, la verdad que era un equipo grande de empresarios que alcibía de Ovalle, que creían en el Infotep, y convencieron a sus colegas. Pero había un sector, un sector, que no creía, es más, que entendía que estaba exonerado de pagar Infotep. Y ese es el sector que más quiere Infotep hoy, que es el sector de las zonas francas. Porque las zonas francas llegaron al país con muchas exenciones impositivas. Sin embargo, en el año de 1992, se consiguió un acuerdo con estas empresas que todavía eran maquilas. Eran empresas que ensamblaban piezas de telas que mandaban. Los países más desarrollados, porque les salía más caro, confesionara en sus países, que hacerlo en estos países. Y ahí vino el acuerdo de textiles que permitió que entraran a las zonas francas. Entonces, se le dieron muchas facilidades y ellos entendían que no debían pagar el Infotep. Pero en el 1992, se logró el acuerdo, Mayra fue por el 92. En el 92. Sí, y con ese acuerdo, se consiguió que un 30% de lo que ellos pagaban, se destine a un fondo para la capacitación, la formación técnico-profesional, y el resto entra a la masa de fondos de la institución para la formación general del Infotep. De manera que hoy no hay un empresario que se niegue a pagar el Infotep. Hay empresarios pequeños que no saben cómo pagar el Infotep, porque su pago es tan mínimo y nosotros estamos trabajando con esa gente. Son microempresas, porque en el país han surgido muchas pequeñas empresas. Y entonces, se les dificulta a ellos pagar y a nosotros cobrarles. Pero no es que haya una negativa. O sea que sí hay hoy una cooperación. El sector empresarial trabaja de la mano con el Infotep. Y es el sector empresarial el que nos exige que le demos cursos. Por ejemplo, Barri Pueblo Viejo tiene con nosotros un programa dual que significa que las pasantías se hacen en la empresa. Y acabamos de graduar. ¿Cuántos empleados fueron? Fueron 12. 12 ingenieros de minas, mecánicos de minas. Pero lo bueno es que esos 12 se quedaron trabajando allá. Claro. Inmediatamente tienen empleo. Y uno de los que se graduó en un curso anterior dio un testimonio. Él es de Maimón, de Piedra Blanca. Y él estudió en ese curso dual. Tiene una empresa y trabaja en Barri. O sea que es un triunfador. Claro. Pero las zonas francas, que ayer tuvimos, en estos días hemos tenido mucho trabajo con las zonas francas. Porque en esas empresas, a pesar de la pandemia, siguieron trabajando 175 mil trabajadores que no se han contagiado. Tal vez un menos de un 1% se contagió en la pandemia. Pero a esos empresarios le exigen, para poder exportar, que tengan certificado, que los trabajadores que trabajan ahí, estén certificados de Infotec. Así que estamos hablando de un Infotec importante. Un Infotec que forma para el empleo, para el empleo decente. Y quiero aclarar ese concepto. Porque en este país se fue perdiendo el empleo. Algún día vamos a tener que hacerle justicia al doctor Balaguer. Porque realmente, cuando el doctor Balaguer llegué al poder, en 1966, promovió cuatro leyes de incentivo. Las leyes agrarias, que fue un poco más adelante. La ley de turismo, la ley de incentivo industrial, creo que era la ley 299, no recuerdo ahora. Y estas leyes, pues, ayudaron a la creación de un parque empresarial, un parque industrial. Entonces, en ese tiempo, trabajar era un orgullo. Porque además, el doctor Balaguer decía dos frases. Una era, la lluvia paga sus daños. Y dos, cuando el albañil trabaja, la economía se dinamiza. Pero, ¿qué pasó? Que la gente fue abandonando el trabajo. Cerrar el CEA significó la pérdida de 65 mil trabajadores agrícolas. 9 mil empleados industriales. Cerrar CORDE significó perder 7 mil 500 empleos industriales. Cerrar CORDE, que se decía, la CORDE es corrupta porque es un barril sin fondo, porque se gasta 7 mil millones de pesos. Pero ahora no sabemos cuánto gastamos y no se ha resuelto el problema de la luz, pero perdimos 7 mil 800 empleos. Si tú sumas todos sus empleos, sin hablar de CORPOTEL, sin hablar de ninguna otra cosa, los empleos decentes se perdieron. Y comenzaron a surgir unos empleos indecentes. Porque vender tarjetas de teléfono en un semáforo, por la mañanita hasta en la noche, de una manera con todas las inclemencias del tiempo, o vender perros de mala calidad, eso no es un empleo. Comenzamos a llamarle al chiripeo empleo. En el Infotec no, en el Infotec trabajamos el empleo decente. Los empresarios prefieren, y yo también voy a decirlo así a partir de ahora, empleos de calidad. Y el empleo de calidad es el que trabaja el Infotec. Así que puedo decir hoy, y estas mujeres que también hablan y hablan mejor que yo, pueden decirlo, que el Infotec ha pasado bien su materia, aprobó bien el examen de estos 40 años. No sé qué quiere decir Mayra al respecto. Bueno, lo ha dicho de manera tan brillante y a la vez emotiva, que nos remonta a esos años, a esos primeros años. Sí es cierto que el Infotec ha tenido una trayectoria bastante activa e interesante. Me da mucho gusto escuchar al señor Santos, reconocer el trabajo de todos y cada una de las personas que dirigieron el Infotec en su momento. Porque entendemos también que cada uno de ellos hizo un trabajo muy especial y en respuesta al momento en que los sectores productivos de la nación lo requerían. Así es que estos 40 años nos llenan de satisfacción, pero entendemos que también nos plantean un gran reto. El reto de continuar respondiendo a lo que requieren los sectores productivos del país, a lo que requieren las personas y a incentivar cada día ese trabajo decente, a incentivar toda una política de trabajo, de contratación, en apoyo a la gente, en apoyo al desarrollo de la nación. Ahora mismo el reto es responder a esa modernidad, responder a todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información, todos los requerimientos que nos plantea. Y una gran enseñanza que nos deja la pandemia. Más adelante probablemente el director o mi colega Maura estará diciéndole lo que hemos hecho durante el 2020 con el gran reto. Muy bien. Y Rosana. Ah, perdón. Tera. Gracias. Hace un momento usted abordaba el programa dual y las acciones con la barri. nos gustaría que nos ampliara un poco más. ¿Qué es lo que más demanda el sector empresarial en términos de formación técnico-profesional? Yo voy a pedirle a doña Maura que nos hable un poco de ese tema y luego te completo la respuesta. Por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero es decir que el Infotec tiene una amplia oferta de formación que cubre los tres sectores económicos, sector agropecuario, sector industrial, sector y comercio y servicio. Y que tenemos una oferta en conjunto aproximadamente de unos 1,086 cursos, acciones formativas, carreras técnicas. Ahora, de ese universo, que de hecho toda tiene demanda, aunque no toda en la misma proporción, en este momento, porque hay que hablar un antes y un después. Antes de la pandemia teníamos un escenario. En este momento, donde lo que impere es el teletrabajo, donde lo que impere es lo digital, prácticamente todas las demandas están enrumbándose en el orden tecnológico. Primero porque en este momento toda la empleomanía pública y privada ha tenido que empoderarse por la buena o por la mala. Pero hemos tenido que aprender a utilizar las herramientas digitales para poder seguir elaborando. Al igual, también un curso que nos están pidiendo mucho, y ya lo tenemos, son los protocolos ante el COVID. Por ejemplo, la mascarilla y todo. O sea, hay un protocolo que ya debe ser algo rutinario. Y de hecho, ya nosotros tenemos el curso de manejo de protocolos en función de los sectores. Por ejemplo, con el sector hotelería y turismo, que de hecho se hizo recientemente un acuerdo con Azonahor y el Ministerio de Turismo para nosotros formar todo el personal que está reintegrando los hoteles con el curso de manejo de protocolos ante la eventualidad de la pandemia. Te decía que otro curso también que nos están demandando mucho es el tema de la planificación, ejecución y supervisión del teletrabajo. O sea, no sabemos cómo planificar el teletrabajo y qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que están haciendo en su casa. Cómo planificar, cómo ejecutar el trabajo en mi casa. Por eso tú oyes que se escucha a un perro, se escucha a un vecino, porque tú tienes que crear un ambiente también de trabajo en tu hogar para poder responder. Al igual que la supervisión, cómo superviso, cuáles son las herramientas que yo debo utilizar para supervisar y asegurarme de que mis empleados están efectivamente realizando el trabajo. Al igual también, todo el manejo de desarrollo de software, todas las empresas han tenido que dar un salto, han tenido que modernizar todo su sistema y ahí necesitamos, ya lo hacíamos, pero esa demanda se ha multiplicado. Otra también, todo el tema de la venta. Cómo venden las personas. Todo el mundo ha tenido que hacer telemarketing. Así modernamente, es que se le dice ahora, todas las ventas digitales, que de hecho lo tenemos también como oferta. Ya prácticamente nadie está acudiendo a los lugares de venta, o sea, de manera presencial. Lo está haciendo por internet, han tenido que crear programas para que las personas puedan escribir. Y también todo el tema de servicio, que es uno de los hotelería y turismo, que siempre también ha sido un fuerte de nosotros. todas las partes duras también, que esa empresa continúa, las metalmecánicas, electricidad, electrónica, son áreas que siempre han tenido una alta demanda. Bien. Yo quiero completarte, Rosal, tu pregunta con esta respuesta. Cuando la principal actividad en la República Dominicana era agropecuaria, saber era un problema. Nuestro dueño de los arrozales, los cafetales, prefería que los muchachos no estudiaran para que le ayudaran a sus faenas agrícolas. pero hoy no saber es un obstáculo. Sin embargo, hay dos personas que cuando se me presentan me crean un dilema. Aquel que estudió tanto que yo no tengo nada que ofrecerle. Currículo yo de lujo. Y aquel que estudió de todo pero no terminó nada. O sea, esas dos realidades la demagogia no la está dejando ver. Porque llegó un momento que todos nos dedicamos a la política o a la religión. Cualquiera de las dos era una buena carrera para treparse socialmente. Y entonces la en la UAS porque fue ahí donde cometí el error en los años 60 finales por no decirle la verdad a la gente porque hay un 35% de personas no aptas para estudios universitarios por un tema de coeficiente intelectual. Pero eso no es culpa de nadie. Es un tema de que tú tienes al medir el coeficiente intelectual uno que está muy alto otro que es el promedio esos son los buenos y otros que están por debajo pero no quiere decir que sean malos también son muy buenos pero los que tenían que decirle usted apto para este oficio no lo decían entonces ¿qué le decían? Usted apto para humanidades y entonces llenamos nuestras escuelas de maestros y nuestras escuelas de carreras blandas de personas que lamentablemente fracasaron e hicieron fracasar a otros los empresarios empezaron otro ensayo con AP y con el doctor Abinader a formar los gerentes de las empresas no había gerentes en los años 60 en República Dominicana no había gerentes no habían administradores de empresas que ahí comenzó a formarse secretarias ejecutivas y gerentes pero se descuidó la educación primaria por esto que yo estoy diciendo ¿qué pasó? porque hay que buscar dónde está el problema para poder resolverlo si no no lo vamos a resolver ¿qué pasó? bueno la educación primaria se abandonó en el 1985 siendo yo secretario de la ADP me mandó a buscar un señor llamado Héctor no recuerdo el apellido de parte del señor Gustavo Tabárez para decirme que eso que yo estoy diciendo ellos se habían dedicado durante 25 años a formar gerentes y se habían descuidado la educación primaria y que en ese momento ellos querían dedicarse al problema que era la educación primaria y estaban fundando EDUCA y buscaban el concurso de la ADP para que juntos empezáramos esa reforma porque las reformas de la República Dominicana se hicieron al revés la primera reforma se hizo a nivel universitario después de la guerra de abril del 65 entonces después se hizo una reforma que se llamó el Plan San José en el 68 el Oliseo Diversificado y seguimos reformando de arriba hacia abajo fracasó el Plan San José y se hizo la reforma de la educación media pero seguimos teniendo los liceos tradicionales dos sistemas y fue en el 1975 que se hace la reforma de la educación primaria es decir reformamos de la cabeza del techo hacia la hacia la hacia la zapata como la reforma se hicieron al revés los empresarios no encontraban respuesta de lo que querían la empresa o sea por un lado andaba la generación de empleo por otro estaba la formación de estudiantes Europa se dio cuenta de ese problema y lo resolvió y decidieron pero porque hay que tener tantos profesionales universitarios entonces nosotros hoy casi no tenemos electricidad tú no encuentras un sastre tú no encuentras un plomero tú no encuentras un agente en el infotec tratamos de resolver el problema pero como hay una campaña de que a todo el mundo le dicen que el que tiene el que quiere quiere tener éxito tiene que tener un título universitario si no tú no vas a tener éxito pero ese camino es tan largo y muy bueno porque es bueno pero hay muchachos que van fracasando en ese largo camino le salió la novia embarazada perdió el empleo el papá se quedó sin trabajo le dio un cáncer a la mamá cosa de la vida y el muchacho dejó la escuela nosotros tenemos 36% de la población sin escuela y sin trabajo a ese tema se quiere dedicar el infotec a ver como a esos muchachos los enamoramos para que consigan una carrera rápida ahora para que lo voy a poner a estudiar algo que no va a conseguir empleo si ahí viene el plan dual un diálogo con los empresarios mira yo necesito 100 carpinteros por ejemplo la industria del cine que es una industria en República Dominicana si no lo sabía es una industria esa industria necesita cientos de evanistas pero evanistas especializados en cine porque no es un evanista cualquiera porque lo que hace el cine es simular la realidad entonces ellos no hacen una pared de blog es de cartón y trabajar ese cartón requiere una especialidad y los pintores que trabajan en cine es una especialidad entonces ¿qué hizo el Infotec? un acuerdo con la escuela de cine que tiene el Ovicine en Huandolio la asociación de productores de cine para formar los obreros de la industria de cine algún día vamos a formar los actores también cuando Hollywood quiera formarlo aquí pero ahora nosotros vamos a formar los obreros los obreros que cocinan los camarógrafos los que manejan todos los obreros de la industria del cine los trabajadores del cine que ganan muchísimo dinero si no lo sabían no trabajan en forma regular si la película dura tres meses un carpintero de cine puede ganarse 75 mil pesos mensuales más que un médico especialista y ese señor va después cuando termine esa película encuentra otra donde van a estar los especialistas de trabajo de cine en América Latina en América Latina van a estar en República Dominicana porque es el único país donde se van a formar obreros del cine entonces ahí nosotros estamos con un programa dual ¿por qué? porque la pasantía la van a poder hacer en los estudios de Juan Dolio otro programa dual que nosotros estamos trabajando es con jóvenes vulnerables en Santiago personas que están en el boarding de o triunfo o fracaso en esa línea peligrosísima entonces a esa persona el Infotel le está dando un programa y lo estamos formando Plomero lo estamos formando ¿cómo se llama Maura los Cosmos de belleza los como hay un nombre que tú lo pusiste Cosmiatría 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 Colorista la gente que está dedicándole algún recurso de su dinero a mantenerse bello el Infotel que forma esa gente nosotros tenemos la mejor escuela de Cosmiatría Obviamente nadie aquí necesita ese trabajo Ninguno por suerte ninguno pero esa gente lo están contratando en los hoteles y se lo están llevando para Europa para trabajar allá o sea estamos formando gente para el empleo porque ese es el propósito ahora yo no quiero para que no me malinterprete decir que estudiar en una universidad es malo no yo lo que digo es que podemos tener salidas a corto plazo y lo que dio los dos del más alto índice de coeficiente intelectual eso podrá llegar hasta donde su imaginación diga van a ser PhD van a estudiar por ejemplo qué cantidad de agua ahí en el planeta Marte esa gente démosle apoyo démosle apoyo que esos son nuestros científicos pero también démosle apoyo a nuestros pasteleros a nuestros mecánicos de drones a nuestros mecánicos de carros eléctricos entonces ese es el Infotec una solución para el nivel técnico para el empleo básicamente para el empleo por eso nosotros vamos a hacer una consulta nacional para mirar si la gente que nosotros estamos formando están trabajando queremos saber ahora cuánto de los que se han formado en Infotec después se fueron a hacer una carrera superior queremos saber ahora cuántos de los que se formaron en Infotec tuvieron un diploma que no les sirvió para nada y queremos saber ahora si la calidad de lo que enseñamos se corresponde con lo que es la realidad hoy así que hay una consulta Maura está trabajando con el tema en su momento la vamos a anunciar para que todo el mundo opine pero una cosa yo quiero pedirle a los medios y que aunque Adriano Miguel se va del periodismo diario pero Adriano nunca se nos va a ir del periodismo yo le estoy proponiendo a los hacedores de opinión que hagamos esta campaña a ver si nosotros logramos que los modélicos positivos los peloteros los periodistas los pastores evangélicos los sacerdotes los artistas le ayuden a comprender a la gente que ser albañil no es malo porque le estamos dejando ese trabajo a fuerzas obreras extranjeras y entonces los empleos que estamos creando se nos están perdiendo y la gente que aquí hace esa labor que es un albañil que es un evanita aquí lo deja por vergüenza y entonces se va ilegalmente a Estados Unidos a lavar platos cuando tiene una profesión aquí entonces la idea es crear una campaña mediática que el trabajo dignifique el hombre y que hay que aprender pero que hay que trabajar que podemos dejar un 15% de nuestro trabajo para manos de obra extranjera pero que el 85% lo tienen que aprender los dominicanos decirles hay que buscar yo no tengo la idea los creativos se encargarán de esto para la campaña decirles que los papás lo van a botar de la casa el que no quiera trabajar algo hay que decirle a esa gente que no quieren ir allí hay albañilería allí están construyendo no hay un solo nacional haitiano que no consiga trabajo porque sale de su casa con una plana y encuentra que están construyendo un edificio porque el dominicano se queda acostado es decir una campaña contra la vacancia que el Infotec se encarga de formarlo si usted no sabe un oficio pase por Infotec es más no vaya a Infotec inscríbase en www.infotec.com entre ahí inscríbase inscríbase para aprender a hablar inglés para irse a trabajar a un hotel o para allá yo estoy señalando para allá como que eso es el único destino está en el este no ahora va a estar en Pedernales entonces ya Infotec en Pedernales ya comenzamos a formar la ruta turística de Pedernales nosotros tenemos una escuela de Larimar en Mauruco provincia de Barahona donde se hace la prenda más bellas de una piedra preciosa que se llama Larimar yo que fui a la tienda la semana pasada iba a comprar una cadenita para mi esposa ojalá ella no lea este periódico yo la vi y cuando la vi la solté 1800 pesos y entonces dije bueno espérate o sea se hace pieza carísima y eso puede ayudar que la gente se mantenga pero tenemos que cambiar la orientación de la política si lográramos que los políticos se cojan unas vacaciones aunque sea 10 o 20 años tranquilos y de que suene el propósito la propuesta es buena yo me comprometo también a callarme de la política para ver si trabajamos un poco en el Infotec porque si el Infotec consigue apoyo nosotros vamos a ayudar a cambiar la historia le vamos a llegar a ese 36% que ahora lo queremos acusar a ellos llamándole Nini porque decirle Nini es responsabilizarlo a ellos Nini los que ni estudian ni trabajan ajá y quien lo llevó a ser Nini entonces no son Nini son sin 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 escuela y sin empleo entonces nosotros le vamos a dar la escuela que es el Infotec no le cuesta un centavo y le vamos a ayudar a conseguir el empleo con barrio con Falcoldo con las panaderías con la repotería con las talleres de mecánica con la zona franca le vamos a ayudar a conseguir un empleo ahora aquel que tú le das el estudio y no quiere estudiar que tú le das el empleo y no quiere trabajar a lo mejor podemos conseguir un acuerdo con otros países para que lo podamos deportar del país porque un barro que tú vas a hacer con un barro entonces a eso sí le podemos ayudar pero los dominicanos que quieren trabajar eso tienen que venir para acá y si se quedan allá ¿sabe quién lo va a encontrar allá? Allende los Mares ya tenemos un programa el Infotec porque ¿qué nos permite a nosotros la virtualidad? la inteligencia artificial nos va a permitir trabajar con dos millones de dominicanos que viven que son diápolas que viven fuera del país entonces ahora vamos a poder capacitarle los empleados a los bodegueros de Nueva York de Filadelfia vamos a poder trabajar con los que tienen restaurantes en España que son muchísimos yo he conocido una muchacha de Padre de la Casa que tiene dos negocios de dos de Quijote La Mancha sí pero en Castilla de Nare de Alcalá de Nare de Alcalá de Nare en Alcalá de Nare una dominicana con dos negocios y así tú encuentras en todas partes entonces esa un restaurante y una discoteca con el concepto de los tiempos del rock and roll de los años 60 y eso vive lleno de gente entonces tú le puedes formar a la gente desde la infotesis y las mil y las mil mujeres de Salones de Belleza en todas partes del mundo en todas partes del mundo en el mundo entero las mejores estilistas son las dominicanas entonces vamos a darle un diploma así que yo quiero que más ahora después de las otras preguntas le voy a hablar de un tema que es el marco de las cualificaciones pero me entendí mucho porque el programa dual es el programa estrella de nosotros nosotros no queremos dar clases para que la gente recite sino para que la gente trabaje y eso es el programa dual usted invita a que las personas vayan a la plataforma para inscribirse pero hemos hecho en los intentos de chequear como podemos inscribirlo y vemos que que sugiere que llamen por teléfono la idea nos da la impresión de que todavía esa parte es un poco tímida de las inscripciones en línea en el infotesis pero además de eso quisiéramos preguntarle porque hemos hablado de la demanda que han impuesto los nuevos retos de la covidianidad en función de las ofertas que ustedes tienen pero por ejemplo el infotesis que ha tenido que hacer para enfrentar esta problemática ha tenido que adiestrar de otra forma a sus maestros ha tenido que contratar a otros maestros que tengan más capacidades para hacer las clases de esta forma quizás han necesitado más presupuesto apoyo interinstitucional vimos un programa de la unión europea que precisamente es para fortalecer la plataforma entonces quisiéramos saber un poquito de eso que nos pueda ilustrar un poquito de si los fondos que tienen son suficientes los programas que tienen que institucional están apoyando etcétera mira los fondos no son suficientes pero en el infotero hacemos rendir y por ejemplo en marzo cuando empezó la pandemia prácticamente todo se paralizó por suerte ya teníamos la educación virtual y algo se sigue haciendo pero el día 15 de septiembre nosotros reiniciamos a cierta capacidad para 59.220 personas que están estudiando en forma virtual y en forma presencial ahora la presencial nos cuesta el doble porque tenemos que mantener una butaca por el medio vacía y los talleres para 22 personas nada más van 11 de 10 a 12 de 10 a 12 un curso se está convirtiendo en 12 entonces eso ha costado mucho nosotros en este plan que es un plan de transición invertimos 149 millones de pesos de lo cual el Infotec le aportó a los llamados centros operativos del sistema que son instituciones privadas institutos privados que colaboran con el Infotec imparten clases y nosotros le mandamos los estudiantes o sea que al que le quede lejos una instalación del Infotec lo mandamos a un COPS y ¿cuánto más? un 41% de esos 149 millones el 41% se lo asignamos a los COPS ahora esa esa inscripción creó un problema y tú tienes razón la plataforma colapsó porque cuando dijimos se abrió Infotec en una media hora intentaron entrar 300 mil personas entonces colapsó la plataforma de manera que yo sugiero que los que estén interesados si no logran entrar por la plataforma que se dirijan al Infotec más cercano nosotros tenemos oficinas en Santiago en Puerto Plata en San Francisco de Macorí en San Juan de la Maguana en Barahona en Asua en La Romana en Bávaro en Higüey y aquí en la John F. Kennedy donde está nuestra gerencia central pero además tenemos 283 centros colaboradores que son los llamados COPS en cualquiera de ellos pueden acercarse 55 aulas móviles que están equipadas con toda la modernidad ahora mismo llevamos a Sancero la provincia de la hermana Mirabal 6 escuelas móviles están 2 en Villatapia 2 en Tenales 2 en Sancero estamos colaborando con una escuela de adultos mayores en una casa histórica donde ahí enseñamos a estas personas a hacer artesanía artesanía que ellos pueden vender lo estamos enseñando música le estamos enseñando lenguaje de señas eso es un poco para cumplir nuestra responsabilidad social porque muchas de esas personas no van a volver al empleo pero sí a la alegría porque tú te imaginas que tú tienes a tu madre que tiene 80 años de edad y está triste y no encuentra amigas y de repente se encuentra con un grupo de amigos donde se pasan el día tocando guitarra haciendo manualidades eso lo estamos haciendo también pero también estamos haciendo que es una una de las actividades nuevas que está haciendo en Capotillo una escuela donde tenemos computadora clase de cocina con prosolio progresando con solidaridad con Gloria Reyes ahí estamos trabajando con mujeres y déjame decirte esto porque la mezquindad no premia en política esas instalaciones nosotros las encontramos hechas no son de este gobierno tiempo no teníamos nosotros de haberla construido yo me encontré con un edificio en Capotillo de cuatro niveles la cosa y me dicen que hay 104 en el país como es era un esfuerzo subutilizado pero al fin construido están también los CTC los centros tecnológicos comunitarios donde los muchachos pueden ir a aprender pero además están las 19 escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas que es la que nosotros vamos a utilizar la de San Pedro de Macorís para formar los obreros de cine porque a los vicines le interesa que los obreros que se formen sean de esa zona para crear empleo entonces lo que nos queda más cerca es la escuela vocacional de las Fuerzas Armadas de San Pedro de Macorís pero además en este enero a Matalar que estaremos inaugurando una regional en San Francisco de Macorís y además el presidente nos autorizó a que construyamos una ciudad del saber tecnológico en Santo Domingo que tiene casi 3 millones de habitantes y ya vamos a comenzar en enero a construir esa ciudad porque una ciudad del saber no es un edificio son varios entonces ahí vamos a tener un infotel para la gente de Santo Domingo no tengan que cruzar aquí a la John F. Kennedy o sea que el trabajo que estamos haciendo en cuanto a estas inscripciones desborda la inscripción por vía digital hay que buscar mecanismos de agilizar porque mucha gente se quiere inscribir pero no sabe cómo hacerlo tenemos que hacer más difusión de cuáles son las ramas que enseñamos por ejemplo y se lo ofrezco a ustedes el Infotel tiene un curso de alta gerencia de alta gerencia ayer estábamos nosotros en un curso online con Colombia conectado y empresario un curso empresarial en nuestras instalaciones modernas todas son modernas pero la del edificio en el edificio administrativo tenemos dos plantas dedicadas a una escuela inteligente entonces ahí tenemos una escuela de formación de formadores y tenemos una escuela de formación empresarial así que todos aquellos empresarios que quieran hacer porque ahora los empresarios no van al doctorado van al doctorado claro pero necesitan estudios rápidos entonces van a una gerencia rápida y unos meses y unas semanas porque no tienen mucho tiempo salen con una formación entonces ahora que vamos a hacer nosotros en un acuerdo con Promipime esa es la gerencia macro pero vamos a la gerencia micro Promipime le va a prestar a los pequeños a los micro empresarios pero tú no haces nada con prestarle si no lo enseña a administrar entonces es un acuerdo con Infotel Infotel lo va a enseñar desde la contabilidad simple que es la doble partida que es la que nos enseñaron a nosotros es una contabilidad donde cuánto ingreso y cuánto gasto eso es sencillo debe haber sí entonces vamos a enseñarle a esos pequeños empresarios que venden muslos de pollo en la equina yaniqueque mavi café u otras actividades de el micronegocio les vamos a enseñar cómo registran sus ingresos y cómo registran sus gastos y le vamos a enseñar también cómo se licita para venderle al gobierno de manera que hay un acuerdo para prestarle los fondos sin muchas condiciones porque un error que se comete cuando tú dices que tiene fondos para los microempresarios es que te ponen tantas condiciones que mejor no te preten nada porque si yo tuviera todos los requisitos que me piden me voy a la banca formal entonces intereses bajos requisitos mínimos y garantía de pago aquí no hay gente aquí la gente no sabe de un negocio que ha surgido porque los mejores pagadores son los pobres son los ricos no los ricos después que cogen un dinero corrido doy para atrás cambien esto algunos ricos después que cogen un dinero prestado se buscan unos abogados para ver cómo engañan al prestador pero los pobres no los pobres tú les prestas cómo están negociando los pobres hay unos señores que se consiguieron un capitalito ocho diez mil pesos y van y los prestan a los motoconchistas los prestan a las mujeres que venden comida en la parada de guagua le prestan dos mil pesos y le cobran dos mil doscientos se los traen en la mañana y van y lo cobran en la tarde pero ese carísimo doscientos pesos por dos mil por un día es un interés carísimo pero ellos lo pagan con gusto ahora si la banca solidaria en vez de eso le presta de otra manera y lo bancariza entonces esa gente eso lo estamos haciendo en el infotec muchísimas cosas más algunas que yo no me acuerdo hay una oferta de producción de televisión que no se debe ah si producción de televisión todos los camarógrafos están en el infotec que están estudiando si ustedes no lo sabían el mejor estudio de televisión está en el infotec en el infotec donde están grabando las clases del año escolar del minero ahí están todos los productores todo el día yo no los he visto pero me dicen que ahí están los mejores productores trabajando en el infotec preparando el año escolar que va a empezar el 2 de noviembre así que no debe ser fácil inscribirse por ejemplo el otro día yo me pasé del toque de queda y el policía nos dio cuenta y no tienen que darse cuenta y que bueno que me paró y yo le dije mire yo soy el director del infotec y entonces me dijo ah no pero denme una tarjeta hay más de miedo a los hijos míos yo quiero que estudie allá y vino otro policía y yo quiero estudiar un curso en infotec ahí se me fueron todas las tarjetas la gente quiere estudiar hay una persona que ustedes conocen bueno ustedes no ustedes no son gente que visita los lugares donde van los pobres pero allá en la ruina de San Francisco hay un sitio que se llama el rinconcito de Don Guillermo que era Guillermo que tenía eso y le dejó el negocio a José Lito José Lito trabaja eso con su familia ahí hay que tocar un hielo gratis y ese en el rinconcito de Don Guillermo José Lito que es mi amigo me dice mira que mi hija yo quiero que estuva en el infotec yo quiero confesar que cometió un acto de privilegio le dije dame los datos y cuando llegué al infotec le dije a la asistente mía inscríbeme esa muchacha que quiere estudiar el infotec porque no lograba entrar entonces vamos a tener que buscar una forma nosotros estamos licitando una plataforma más potente para ver si logramos mayor conectividad pero hay un problema lo que no puede quedarse en nadie que le interese estudiar en infotec incluso hay gente que tiene dos maestrías y están lleno de estudiar en infotec por algo que va a suceder en los próximos años el 50% de las profesiones que hoy conocemos van a desaparecer por el efecto de la inteligencia artificial y la robótica el hombre y la máquina van a actuar juntos en el mismo espacio y entonces hay muchas cosas que en vez de yo encargárselas a otro hombre se las voy a encargar a un robot y en ese momento donde yo estudié muchísimos estudios me va a servir más un certificado de infotec así que yo les invito también que aquellos que tienen ya sus títulos si quieren una nueva profesión para su vida reconvertirse y le quiero pedir a Adriano Miguel que sea parte de un equipo que estamos constituyendo para una materia que es un eje transversal de valores humanos que vamos a estar transmitiendo a los técnicos para que no solo sean técnicos sino que sean ciudadanos muy bien ahí eso es lo que queremos Don Joaquín Si me gustaría que agregaran ahí que dieran un poco más de detalles ustedes están formando muchísimas personas pero han hecho ustedes o tienen un levantamiento de cuáles son las demandas que hay a nivel nacional o sea por provincias porque las demandas que hay por ejemplo aquí en Santo Domingo no es lo mismo que hay en Santiago o las provincias de la frontera por ejemplo o sea cuáles son esas demandas que hay Muy bien nosotros permanentemente estamos haciendo estudios de necesidad de capacitación básicamente viene demandado por el sector empresarial el tipo de formación que requiere y en ese sentido nuestra gerencia de normas y desarrollo docente junto con el demandante desarrolla el programa de formación pero de manera particular el Infotep hace estudios según su planificación anual o su planificación estratégica por ejemplo para establecer las 55 unidades o 55 talleres móviles hicimos un levantamiento en toda la zona fronteriza en las provincias de influencia de la zona fronteriza en el gran Santo Domingo en sectores populares por ejemplo los Alcarrizo Villajuana y otros y para saber el tipo de taller que nosotros en el que debíamos invertir y en el que y la dinámica que íbamos a manejar para moverlo temporalmente en en este caso cuando un sector productivo se va a dinamizar cuando un inversionista se va a instalar en el país suele acercarse al Infotep o el gremio que los representa el gremio empresarial que los representa suele requerirle al Infotep también el tipo de capacitación que va a requerir el inversionista es decir que todo lo que hacemos lo hacemos en función de asegurar que la gente se vaya a ocupar y a producir por ejemplo el director tiene un ejemplo que entiendo le gusta mucho porque siempre lo trae a colación y es el tema de las personas formadas en dispositivos médicos que actualmente se está llevando a cabo en diferentes parques de zonas francas del país pero fundamentalmente en el parque industrial de Jaina en ese en ese tipo de formación igual se acercó a dos zonas a nosotros en el origen con la empresa que lo estaba requiriendo y se diseñó el programa según los requerimientos de ese sector es decir que todo lo que hacemos lo hacemos en función de eso y usted dirá un taller de mecánica industrial que tiene tantos años operando que lo vamos actualizando conforme van llegando nuevas tecnologías como aseguramos que se va que va a mantener la demanda sí pero también vamos actualizando y lo vamos digamos transformando según los requerimientos que los sectores van dándonos van expresándonos Maura tiene mucho que contar acerca de cómo hacemos ese trabajo de diseño curricular pero tiene que ser breve porque nos acabó el tiempo tenemos mucho que contar en 40 años yo le quiero pedir yo le quiero pedir dos minutos para decirle el futuro dígalo lo que hemos hecho en estos 40 años ya está hecho a lo que vamos a hacer en lo siguiente con esa carrera de relevo va en la siguiente dirección vamos ya a tener una renovación de todos nuestros talleres ya le dimos instrucciones a los gerentes y a Maura para levantar porque cómo vamos a enseñar con máquinas obsoletas tenemos que hacer una renovación para eso necesitamos fondos y también vamos a instalar lo que es la lo tridimensional es vamos a simular talleres con realidad aumentada usando lentes para ver la realidad de una manera a 360 grados entonces los mecánicos podrán ver un motor como si fuera el motor mismo los que están trabajando en una en cualquiera de los talleres haremos cualquiera de las simulaciones porque InfoT va a la educación 4.0 que quiere decir vamos acorde a la cuarta revolución industrial de la humanidad entonces un InfoT moderno que va a seguir fabricando bizcochos muy buenos que va a seguir mezclando tragos sabrosos con su alternia que va a seguir fabricando lo que hace y haciendo buenos platos con su che pero ahora vamos a traer che exótico para que con los sabores de los distintos países gusten alturita lo que ellos preparan o sea el InfoT de siempre con el InfoT del futuro ese es el plan dominicanos desde el exterior a estudiar los ninis a darle una oportunidad los cincín los cincín los cincín a darle una oportunidad y la tecnología a la vanguardia muy bien pues muchísimas gracias al profesor Rafael Santos Badía director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional InfoTep que estuvo acompañado por Mayra Morla subdirectora general de InfoTep y Maura Corporan gerente de normas y desarrollo docente por su participación en este diálogo libre a todos ustedes muchísimas gracias y de mi parte nos vemos en algún lugar en nuestro país o quien sabe donde buenos días